Bueno, y en la línea telefónica nos da muchísimo gusto saludar a Jesús Padilla Centeno, el expresidente de la Coparmex aquí en la capital. ¿Cómo está Jesús? Qué gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludos por el centro de auditorio. Muchísimas gracias. Pues hemos estado platicando de varios temas aquí, Jesús, en temas económicos. Por supuesto, luego estuvimos platicando de la ratificación del nuevo secretario de Hacienda, pero hay un tema también que tiene que ver con los empleos. ¿Cómo van los empleos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México? ¿Ustedes tienen algunas cifras por ahí? Pues sí, como sabes, ha habido una contracción importante a nivel nacional. Se impactó, sin duda alguna, la capital del país y eso se vio reflejado en el primer cuatrimestre. Prácticamente entre el mes de enero y abril apenas alcanzamos una generación de 20.000 empleos, quedándonos casi 58% abajo del problema nacional. Afortunadamente, en el mes de mayo hubo un repunte importante. Se generaron 21.000 empleos prácticamente en un solo mes. Se acumularon los primeros cuatro meses y tenemos la expectativa que si esta tendencia continúa, pues en el mes de julio podemos repuntar respecto a la caída ya señalada por el INEGE del 1.6% a nivel general. Pero la capital del país empieza a liderar este tema de creación de empleo. Sí, pero lo que también está creciendo es la informalidad de empleos aquí en la capital, que es un tema importante. Un tema grave, que hayamos pasado de 48 a 51.1 sobre la informalidad. Es un tema muy dedicado porque todos los mexicanos que tenemos alguna actividad productiva, tenemos la obligación de tributar y de sumar esfuerzos al agrario público. Muy buenas tardes, le saluda Brenda Peña. Hola Brenda, muy buenas tardes. Preguntarle, ¿cómo se encuentra el panorama actual para los jóvenes que están egresando y que están buscando además un empleo? Cris, si de por sí las condiciones para los egresados en el ámbito profesional es complejo, si no hemos logrado vincular de manera adecuada en un tema industria, sistema dual, el acompañamiento de los jóvenes que van a tener un mercado profesional junto con la industria, pues ahora que se ha detenido prácticamente el empleo, donde la inversión ha disminuido de manera significativa, seguramente estarán encontrando muchas maneras oportunidades para colocarse y las que encuentran seguramente en menores condiciones en que hay un salario grisga o un salario decoroso. Muy bien. Sí, porque es importante. Oye, y ya nada más únicamente sobre varios temas que aquí también le quisiera preguntar, hace unos días se dio a conocer pues una estrategia, digamos, para los robos de celulares. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Coparmex? Me parece que cualquier esfuerzo que esté realizando el gobierno de la ciudad en temas que tienen que ver con condiciones más complicadas para que nos acuerden delinquir, como el caso del robos de celulares, es una buena noticia, lo que necesitamos es que más allá de las notificaciones al código penal, verdaderamente se encuentren ladrones detenidos, procesados y guardados. El problema que están viviendo prácticamente la Ciudad de México y el país es que la impunidad, que es el alimento de la corrupción, impide que logramos disminuir de manera sensible los temas que ya se dio referidos. A veces ya hablamos con mucha claridad, Manuel, que así se coloque la pena de muerte, sino los procesos que se exigen para poder actuar en contra de los delincuentes no se llevan a cabo de manera completa. Los lectores nos han enseñado que ningún aumento de penas se va verdaderamente disminuir los temas de inseguridad. Tenemos que ir a la promoción del empleo, tenemos que ir a aumentar las posibilidades de inversión en el sector empresarial. Eso y la reincidencia es otra, que bueno, pues también es otro tema. Pero bueno, Jesús, sí, la puerta giratoria, totalmente. Jesús Padilla, gracias por platicar con nosotros esta tarde, si lo permites, pues como siempre estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Jesús Padilla Centeno, titular de la Coparmex Ciudad de México.